Hola y sean todos bienvenidos a este su canal Sabia Salud. Hey, hola familia de Sabia Salud. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal les place estas majestuosas recetas? Bueno, el día de hoy les traigo una estupenda receta para aumentar tu energía, para derribarla en la cama, para ser el mejor, el macho alfa, el león de la selva, el rey de la cama, de su vida y de su corazón. Si te gustan los temas de salud, te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Esta receta es a base de... Bueno, para esta receta utilizaremos una banana, simple y llanamente una banana. Utilizaremos un cuarto de manzana amarilla. Utilizaremos también miel de abeja. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video para que sepas cómo prepararlo. Es algo rápido, es algo sencillo, es algo súper estupendo. Bueno, esto te va a llenar de energía. Me lo vas a agradecer por siempre. Me lo vas a agradecer de por vida. También, déjanos en los comentarios cuál es tu nombre y de qué país nos sigues. Para nosotros, dejarte un like y un corazoncito. Y también, saludarte en nuestro próximo video. Miren, el guineo se ve así, la banana se ve así. Pero no importa. No importa que el plátano esté así. Puesto que esto no le quita ningún tipo de consistencia. Esto es algo natural. Esto fue que se dio un poquito de un golpe ahí con la cáscara y eso. Pero eso no importa. Bueno, lo que vamos a proceder a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar nuestra banana directamente en nuestro vaso. Directamente en el vaso del licuador para no perder mucho tiempo. Una vez, reitero, te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Porque hay un producto que no enseñé. Yo lo voy a enseñar luego. Bueno, una vez ya colocada nuestra banana. Procedemos a extirpar los huesitos o la semilla. Dime cómo le dicen a las semillas en tu país. O sea, a lo que va dentro de las frutas. Entonces, cortamos la manzana. Cortamos la manzana para tenerla en cuadritos. Para que sea más suave. Para que nuestro licuador la triture más rápido. Bueno, una vez ya picada nuestra manzana. La colocamos en el vaso del licuador. Y procedemos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un poco de miel de abeja. De miel de abeja. Y también utilizaremos aproximadamente 160 ml de agua. Vamos a licuador. Así mismo, así de sencillo. Vamos a licuador. Es una receta sencilla, así suave, natural. Pero recuerden que yo les dije que había una receta. Había un ingrediente que faltaba. Que lo iba a decir al final. Este ingrediente es esto. Les colocaremos a la receta un poquito de hoja de apio. Sí, hoja de apio. Esto no puede faltar en esta receta. Por eso dije que se queden hasta el final del video. Para que solamente las personas que se quedan hasta el final. Son las que van a saber cuáles son los ingredientes de esto. Me gusta siempre hacer eso. Poner ingredientes sorpresas. O no dar todos los ingredientes. Puesto que hay personas como que no aprecian. Y bueno, para ti que te quedaste hasta el final. Que estás apreciando esta receta. Te digo, es recomendable siempre que veas algo. Quedarte hasta el final. Porque no sabes que se puede hacer por mitad. Y uno ve los ingredientes. Sí, sí, yo sé. Y al fin y al cabo no te resultan. Porque no saben todo lo que le echan. Todo lo que le aplican. Bueno, aplicamos. Sellamos. Apretamos bien el vaso del licuador. Y vamos a licuar. De una vez vamos a licuar. No vamos a perder mucho tiempo. Te recomiendo que te quedes hasta el final. Para que sepas cómo utilizarla. Estas recetas no se licuó mucho. No, por eso no le quité el tiempo. Bueno, lo dejé todo así para que ustedes vieran el tiempo que dura el licuador. Miren, esta receta es recomendable que ustedes la consuman durante tres veces al día. Utilicen solamente, preparen solamente la cantidad que van a ingerir. Tres veces al día durante aproximadamente ocho de ocho a diez semanas. Empezarás a ver los resultados. Tienen que dejarla así. Para que la textura de la manzana la puedan masticar. Es esencial que mastiquen la textura de la manzana y el apio. Y si hay algunos trocitos de banana también. Les recomiendo que se queden hasta el final. Que se la tomen así. No la cuelen. No la cuelen. Es estupenda. Súper suave. Súper buena. Súper buena. Deliciosa. Si te gustan los temas de cocina también. Aparte de este tipo de receta. Te sugiero que visites este canal. Que es de un amigo. Este joven hace unas recetas súper exquisitas. Unos desayunos caseros. Una comida que te va a dar gusto consumirla. Te recomiendo que visites su canal. También. Déjanos en los comentarios cuál es tu nombre y de qué país nos sigues. En los comentarios del video que te voy a dejar a continuación. De comida de cocina. Te recomiendo que vayas. Y debajo. Nos dejes. Nos dejes cuál es tu nombre y de qué país nos sigues. Y que dejes también que vienes de parte de Sabia Salud. Para nosotros saludarte en nuestro próximo video. Recuerda que estas son recetas de Sabia Salud. Si te gustó nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal. Darle a like. Y activar la campanita de notificaciones. Para que de esta manera. Youtube te notifique. Cada vez que subimos un nuevo video. También. Déjanos en los comentarios. ¿Cuál es tu nombre? Y de qué país nos sigues. Para nosotros. Regalarte un corazoncito. Y saludarte en nuestro próximo video.